Amigos Latinos, bienvenidos a un nuevo video de Sufrayon Channel, su canal favorito de concursos, preferencias y redes sociales. Hablando de redes destacadas durante estos días de confinamiento, se ha vuelto popular la plataforma de videos TikTok. Muchos videos de comedia, baile y un sinfín de talentos se ven a diario en sus usuarios, incluso hasta animales. Hoy en Sufrayon Channel queremos contarle la historia de este gato que se ha vuelto famoso por hablar nuestro idioma, por hablar en español. Te vamos a bañar. Sí. Sí, te vamos a bañar. Que sí. Los quieren volver a ver, como varios en esta cuarentena, se niega a bañarse. Te vamos a bañar. Sí. Sí, te vamos a bañar. Que sí. Las mascotas han ganado mucho protagonismo en esta cuarentena, donde tenemos más tiempo para consentirlos, aunque otros se pongan celosos. No solo estos dos gatitos han ganado protagonismo en TikTok. Veamos otros muy graciosos y con impresionantes talentos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! Sin duda, siempre serán una agradable compañía, que nos hacen reír y pasar un buen momento. Si te gustó este video, dale like y envíaselo a tus amigos y familiares. Antes de despedirnos, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, donde diariamente hacemos contenido con mucho cariño para ustedes. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!